No eres inolvable, siempre hay algo que amable. Al menos, a mi parecer, las primeras cinco, podemos discutir entre las primeras seis, cinco, cuatro, por ahí, temporadas que creo que fue como su punto culmen de la serie. Y bueno, justamente ahorita en esta parte ya vamos a hablar de las siguientes seis, siete temporadas que, pues, a mi parecer ya decayó mucho. Que creo yo, o al menos, una de las razones por las que yo pienso que la serie decayó a mi gusto, fue cuando las muertes dejaron de tener sentido. Y eso es muy difícil, porque evidentemente en un apocalipsis, como ya hemos discutido, hay muertes que no van a tener sentido. Porque es el apocalipsis, o sea, te sale un zombie de una coladera y ya valiste, o sea, realmente, o literalmente te caes en una coladera que, o no sé, una casa de tres pisos que la madera se oxidó porque tanta sangre de muerto la hizo mala y, pues, te caes y ya, valiste. O sea, mi puta razón. Te rasguñaste y no conseguiste antibiótico, te mueres. Te mueres. Ah, de hecho hay una temporada que les da gripa, ¿no? Y vale como la mitad, o sea, porque no hay antibióticos. Sí, es cierto. Sí, entonces, o sea, hay cosas lógicas y ese es mi punto, o sea, en esos momentos dices, pues sí, se tiene que morir la mitad porque, pues, perdón, pero no hay aspirinas, o sea, ya no existen, nadie las está fabricando, los zombies están en las ciudades, no vas a ir a enfrentarte una horda por una aspirina. Entonces, eso me pareció ok, pero ya en el momento que llega Negan, que creo que es un personaje interesante, sí, carismático en el modo oscuro y villanesco, ok. Pero ya que empiezas a matar gente tan random, creo que a mí lo de Glenn sí me pegó, o sea, sinceramente, o sea, a mí me mataron a Glenn y dije, esto ya no tiene sentido, los odio a todos, bye. Y no tanto porque fuera Glenn, sino porque realmente sentía que Negan era ya como, como, no sé, la televisora como AMC diciendo así como, ay, ¿cuál va a causar más shock? Este. Y luego, ¿cuál va a causar menos shock? Este. Y tú así como, no manches, o sea, tiene, o sea, dejó para mí de tener sentido. Ya, ya no era una serie de zombies y sobre el drama dentro de este apocalipsis, sino ya era de ver qué nos causa mayor impacto, qué sociedad nos va a causar más problemas, y, pues, literalmente es una guerra entre sociedades, lo cual en concepto podría sonar bien, pero para mí en ejecución ya no me funcionaba. Y como digo, cuando a mí ya empiezo a ver una película de terror o una serie de terror de zombies en este caso, y ya las cosas no tienen sentido, y yo ya nada más me estoy teniendo ataques de pánico a gratis. O sea, no, ya es cuando digo no, ya, o sea, todas estas pesadillas con zombies, y por una serie que nada más está haciendo tonterías, no gracias, entonces la abandoné. Aún así me sorprendió que duré hasta la temporada 8, o sea, la verdad es que sí me tardé en dejarla, porque fue una serie que me acompañó muchos años, pero, pues, sí, la dejé a la mitad de la temporada 8, y, pues, ya, esa fue mi decisión realmente. ¿Tú la dejaste de ver, Melvin, o siempre la viste? No, justo, este, o sea, sí, yo ya sentía que ya por las 5 o 6 ya empezaba como a decaer, ¿no?, un poco esto, y también como que hubo muchos cambios de showrunners y todo esto, y como que ya no estaba portando tanto, pero seguía siendo fan, pero el momento en que la dejé fue justo ese final de temporada cuando aparece Negan, porque justo, o sea, sí, también coincido contigo en esto, ¿no?, o sea, cuando llega Negan, ya las muertes ya se sentían muy gratuitas, muy necesarias, y Negan era un personaje muy violento, y como que querían explotar así al máximo, ¿no?, o sea, me imagino así como de, bueno, estamos compitiendo contra Game of Thrones, que más violentos nos podemos poner, a mí me, o sea, yo ahí ya, este, dije, no, ya no lo voy a seguir, o sea, justo con ese fin de temporada que mató a alguien y no sabemos quién es, y yo ya sí puedo, no, ya hasta aquí llego, ¿no?, y luego ya como que salieron así de, o sea, creo que antes de que empezara la temporada ya sabíamos quién era, no me acuerdo, pero sí, también cuando, o sea, además Glenn era de los personajes más inocentes, más nobles, ¿no?, y creo que sí, lo matan también como que él ya también se quería salir, ¿no?, o sea, ya también los que se estaban muriendo ya también se querían salir, ¿no?, entonces... También que es otra cosa que me choca, perdón por interrumpirte, pero es como que ya me quiero ir, ah, ok, deja ver cómo te matamos, o sea, y es cuando son las muertes también más tontas, porque no tiene sentido que en su arco de personaje se muera en ese momento. Exacto, ¿no?, entonces, ¿qué fue?, ajá, sí, ya para esa temporada 2016, yo ya abandoné la serie, creo que le entré un poquito a los cómics por ahí, pero ya dije, no, no, esto, esto ya no es para mí, ya, este, o sea, a mí que me gustan los zombies, ¿no?, ya decía, no, esto está demasiado violento y demasiado, este, gratuito todo, ¿no?, toda esta violencia, ¿no?, entonces lo dejé ahí, pero luego lo retomé, lo retomé hace uno o dos años, o sea, el año pasado, creo, o hace dos, o sea, en medio de la pandemia, ¿no?, que dije, bueno, ahorita me voy a echar todo, 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 y sí me lo eché, creo que toda esta parte de Negan es, este, o sea, antes de que lo derroquen, es como muy, vamos a matar todo, todo, pura violencia, así nada más porque sí, pero se pone interesante justo cuando aparecen estos, los Whisperers, y aparece otro villano que da como, que está como más, más pensado, ¿no?, alfa, entonces creo que ahí dije, bueno, ok, te tienes que chutar como dos temporadas y llegas otra vez a lo bueno, creo que ahí tuvo un buen respiro otra vez, este, The Walking Dead, y cuando vencen a esta y llegan a esta ciudad, que es como toda utópica, que ya son las últimas dos temporadas, otra vez se vuelve a caer todo, y se nota mucho cómo les pegó el COVID a la producción, que igual podemos hablar en la siguiente parte de eso, pero creo que tuvo un buen aire después, y ya justo cuando aparecen estos, los susurradores, ya no se vuelve tan gratuito, ya no matan así nada más por matar, creo que el único que muere así, bueno, decisiones raras, sí, este, matan a este Kyle, este, también creo que es uno de estas decisiones que dice, ya, hasta aquí llegué, y lo matan, y luego desaparece por estas temporadas Ricky Michonne, que eran como, pues, el alma de The Walking Dead, este, y de ahí también va para abajo, ¿no? Pero bueno, creo que este, Karol y, ahí se me fue el nombre de, Garry, no, Garry, no, Garry, no, Garry, no, Garry, no, Garry, no, Garry, ajá, son los que ahí más o menos mantienen todo, todavía todo esto. Y digo, también estamos hablando que en medio de todo esto, se empezaron a estrenar mil series, bueno, no mil series, pero varias cosas de spin-offs, ¿no?, del propio The Walking Dead, que tenemos Fear The Walking Dead, que se estrena en el 2015, que, pues, básicamente es una serie, pues, básicamente como, ¿podríamos decir como complementaria? Porque pasa, es como una precuela. Es que, es que, ajá, sí. Es el problema, diste en el clavo, es el problema de la serie. ¿Cómo? ¿Cuál? No, no, Edith, que yo en el problema, es complementaria, ese es el problema de la serie. Es que, ajá, justo ese se volvió problema, porque cuando salió, a mí me gustó como la premisa, ¿no?, o sea, los primeros días del apocalipsis, ¿no?, y creo que esos primeros episodios están bien padres, ¿no?, porque son los zombies como un poco más agresivos, todavía no, no es la pandemia pandemia, ¿no?, este, pero eso dura como bien poquito, ¿no?, si acaso la mitad de la primera temporada o así, y entonces creo que para la segunda como que ya empieza, o sea, como que dan saltos en el tiempo y otra vez ya estamos como a la misma parte de Walking Dead, entonces como que ya no aporta nada diferente y justo se vuelve un complemento para de repente atraer cameos de la serie original y creo que no va nada. Ya. Sí, porque esta serie sigue, ¿no?, ah, bueno, su quinta temporada fue en el 2019, pero ya no sé si ya la cancelaron. No, son siete temporadas, se olviden. No, sí. No, no la ha cancelado. No la ha cancelado. Bueno, ya viene la última, me parece que ya la que se viene ahorita ya es la última, última, la octava, ajá, este, pero ocho temporadas. ¿Y sabes por qué? Bueno, ¿sabes por qué la cortaron? ¿Por qué? Porque se les fue ABC, que traía todo su fandom de Lexa. Ah, sí es cierto, ya me acordé, sí es cierto, sí es cierto, con Alicia. Si no, ahí seguiría. Yo me enojé mucho con esa serie, perdón, pero... Sí, sí. Ay, o sea, fue justo, o sea, te estaban prometiendo una cosa, luego te estaban dando como hints que la protagonista, aparte, bueno, que ella iba a ser la protagonista, la mamá, y que daban hints como que tal vez pudiera ser, tenías imaginación que estuviera conectada con Rick, porque supone que de ahí era originalmente, así te daban, parecía hasta Baiting, pero, o sea, de que te daban sus hints. Pero inmediatamente la serie se enfocó en el hijo, que me caía tan mal ese personaje, porque, perdón, creo que ya lo he mencionado, pero hubo en el comienzo de la segunda temporada que vienen a México, están cerca de México, él está vagando por el desierto, y se va a morir porque no tiene comida, agarra un nopal y vomita porque no le gusta, inmediatamente cambió, se come un perro muerto. O sea, mamá, yo, ¿qué onda con eso? Es rarísimo. Todas las absurdas pasaban todo el tiempo en Fear the Walking Dead, muertes, o sea, si se hacían absurdas los de The Walking Dead, es decir, eran, o sea, cambiaban, así no sabían, no sabían qué estaban haciendo, hasta la fecha no saben, y no sé, no me explico cómo, bueno, sí, yo honestamente creo, creo, es una teoría que esa serie se mantuvo gracias a Alicia de Maccarray, o sea, de verdad, eso es mi teoría, porque yo la quería amar, y no la pude, así que nada, la malta serie. No. No, pues ahí es terrible. Era tonta, ajá. Sí, 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 o sea, no iba a ningún, no iba a ningún lado, ese era el problema. Ajá, ya. Ah, ok, chido. Y bueno, también veo que también hay algo llamado The Walking Dead World Beyond, que se está planeando, una serie de Walking Dead Dead City. Ah, bueno, si ya vamos a hablar de las otras. O sea, no, o sea, nada las quiero mencionar en el aspecto de que, pues, o sea, fueron series que se fueron desarrollando mientras The Walking Dead estaba, o sea, independientemente, si estaba bajando la audiencia, o estaba subiendo, o sea, AMC dijo, no solo hay audiencia, sino que sobra audiencia. La audiencia quiere más, y quiere irse a otros lados, para zombies. Y es que sí tuvo su boom, o sea, expandieron como su propio Walking Dead verso, sacaron una serie de videojuegos, que la verdad estaban bastante buenos, ahí salía Glenn, era como medio tipo precuela. Estaban bastante bien hechos, porque respetaban como esto que era el drama, ¿no? Entonces no eran videojuegos de matar zombies, sino más bien como de interactuar con las personas, y era como avanzando en este mundo, ¿no? Entonces como que respetando eso, lo hicieron bien. Y ahí tiene una como base de seguidores muy grande, aparte de que el primer juego se ganó así como muchos premios, como sus propios personajes tienen así, o sea, yo la verdad nunca los he jugado, ni he visto, pero sé que tienen así fans de hardcore de esos videojuegos. Sí, es que estaban bien hechos, era como nada más de apuntar y dar click, ¿no? Y entonces como que abrías gabinetes, ¿no? O agarrabas como armas y era muy de, o sea, no tenías que luchar contra el zombie, sino más bien como que nada más aprieta A y le das como, o sea, de tomar decisiones, ¿no? Entonces estaba padre. Ok, ok. ¿Y tú, Joyce, ¿cuándo dejaste la serie? ¿Cuál? ¿De The Walking Dead? No, The Walking Dead, sí, sí. Ya vimos que The Fear de The Walking Dead, ¿te pasa lo mismo de que es Supergirl? Entonces yo creo, Joyce, que de hecho deberías tener a alguien que te diga, amiga, date cuenta. No, no, pero sí me di cuenta, yo la dejé de ver. Ah, bueno. Después de la segunda temporada. No fue como Supergirl que seguiste ahí hasta el final. Ah, no, bueno, eso yo sabía que era, era mi cruz, o sea, yo ya me liberé, no he vuelto a caer en algo así, esperemos no volver a caer en algo así. No, cero, cero de relaciones tóxicas televisivas para Joyce 2023. Vamos, ya llevamos un año desde que se canceló Supergirl, entonces vamos a borrar el camino. Pues, justo, cuando, después de la muerte de, es que a mí, por ejemplo, lo de los Whispers, me, 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 me alejé un poquito porque quería esperarme, porque yo les veía en maratón, yo nunca las vi como así, como en tiempo real, excepto así como que los episodios, así, por ejemplo, el de Glenn y eso. Este, pero sí recuerdo que de los Whispers, me dije, me voy a esperar, y como que siento que algo pasó, estaba, yo la estaba viendo en Netflix, pero luego se fue a Fox, que hicieron su plataforma horrible, que nunca me funcionan las veces que la compré en Fox, y luego Fox dejó de existir, entonces, fueron más bien para mí como, eso, y además que yo ya estaba muy triste, porque se habían ido, este, Ricky y Michonne, y algo que me pasó, es que ahorita dije que la muerte de Shiva, pero ya me acordé que no, que sí la seguí viendo más, este, eh, más, a veces como que necesitaba una pausa, así como que, ahí con Shiva necesito una pausa, y vamos a hacer una pausa, y vamos a, vamos a pensar en nuestra salud mental, y luego ya la seguimos viendo, y, eh, justo, en, me perdí ahí con lo de los maratones, y, luego escuché que regresaba Maggie, ah, porque Maggie se fue también, entonces, cuando Maggie se va, es cuando la dejo de ver, y ya cuando escuché que regresaba Maggie, traté de ponerme al día, y sí, sí vi varios capítulos, pero ya no la seguí, o sea, ya solo veía, y digo, quiero saber lo que está pasando, eh, pero, sé justo que muchas personas, las que sobrevivieron a la temporada anterior, así como de caminar por el bosque, se fueron con la muerte de Glenn, por cierto, oigan, Steve Young, el Glenn, tiene un video musical con Conan O'Brien, y Twice, o sea que, es el multiverso de Twice, amigos, pero bueno, no manches, wow, entonces, esos programas que si Conan O'Brien se fue a Corea, justamente, quiero, perdón, sé que estoy pronunciando mal su nombre, su apellido, pero creo que es Steve Young, y, sí, hicieron un video musical con, con el jefe de Twice, y, 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 y salen ellos, pero bueno, X, entonces, estábamos hablando de Glenn, sí, muchas personas se fueron ahí, pero yo, yo sí seguí, igual, algo que quería mencionar, es que creo que es algo que pasó en el cómic, igualmente, como que el pic de violencia fue eso, de, de, de Negan, y también el cómic, como que ahí decayó, y no, y no sé si, Edith como que quiere que hable del final del cómic, ahorita o después, pero, tuvo como algo muy, ah, igual extraño, uy, hablemos de ese final, sí, este, en el, sí, cuando, cuando gustes, ok, sí, justo había caído en la misma dinámica, o sea, esta dinámica que, que no nos gusta, pues también viene un poco en los cómics, de que ya estaban buscando que el siguiente, y el siguiente, ya estaban en la Commonwealth, que está, es de lo que pasa en las últimas temporadas en la serie, y como que un día le dijeron, y yo, y yo en ese momento, sí, sí tengo insights, porque estaba ahí trabajando en los cómics, y, y, y como que, ah, sí, y de repente sale, este cómic, este cómic lo van a querer mucho, así que hay que pedir mucho, sí, y, y, sí, y yo, y vi que había promos de ese cómic, ese cómic, ese cómic, el final, o sea, no lo anunciaron, fue un sopetón, y fue, fue un poco, bastante, pues, este, ofensivo para los fans, que no sabían la muerte de Rick, perdón, Rick se muere en el final del cómic, fue, pues, muy absurda, también innecesaria, lo termina, se convierte en un walker, y lo termina matando, a Carl, y da, hay un salto en el tiempo, en el que el hijo de Glenn, es un auténtico, maldito, y, tonto, y todo lo que, o sea, es como, o sea, ¿cuál fue la, que aprendimos nada? No sé, no sé, fue, para mí fue muy decepcionante, de verdad, y yo no seguí el cómic, pero, fue horrible, ajá, pero sabías como más o menos, en qué iba, ¿no? y todo, y sí, también así como hace el final de, ¿saben qué? aquí ya acaba todo, salto en el tiempo, nadie aprendió nada, ya, el mundo sigue, pero, ¿what? El mundo sigue horrible, pero sigue. Ajá, es como, ah, pues vamos a hacer, let's make America great again, así, digo, ok, se volvió otra vez América chafa, no, no hizo, o sea, qué triste, sí, sí querían acabarlo, y digo, la idea original de The Walking Dead, pues era hacer un cómic de zombies, ¿no? Como que durara por siempre, y veamos esta evolución de la sociedad y todo, pero ahí fue así como, bueno, y continuaron los zombies, y ya todo siguió normal, se recompuso la sociedad y ya, y creo que, digo, me voy a saltar ya del cómic, pero creo que ya eso le pasó un poco a este final de temporada de The Walking Dead, que no sé si quieren ya hablamos del final de The Walking Dead. Sí, me parece buena idea. Justo, o sea, continuando la historia del cómic, pues llegan aquí al Commonwealth, que es como esta sociedad utópica, donde todo está bien, pero bueno, ya sabemos que los gobernantes son malos, y ahí los policías son malos, y llega Rick y su grupo, bueno, no, el grupo de Rick sin Rick a salvar, ¿no? A esta nueva sociedad. Y yo siento, o sea, también llegó COVID, creo que había unos planes de hacer como continuar la historia de Rick en el cine, porque también Rick desaparece así muy, pues muy así nada más, y Michonne empieza como a seguir el rastro, y también desaparece, ¿no? O sea, como dos temporadas así, es de, bueno, ya ellos siguieron su historia, y creo que iba a salir como una película de ellos, algo así. Sí, estaba, eso era oficial, estaban, sí, oficialmente las cuatro películas, me acuerdo que anunciaron. Cuatro películas. Ah, la fea, ok. Ellos creerían su franquicia, eso nadie les puede decir nada. Y creo que llega el COVID, y este, y, y yo siento mucho que ya también este formato de series largas de veintitantos capítulos de una hora, también creo que ya está caduco para The Walking Dead, y también por eso creo que dijeron, ya, vamos a matar la serie, la oficial, y vamos a cambiar a formato miniserie, que fue lo que hicieron con los, con estas dos spin-offs que ya salieron, que es World Beyond y Tales of the Walking Dead, que ya son nada más como diez capítulos o así. Ah, o sea, en lugar de decir, vamos a cambiar el formato de la serie, dijeron, vamos a matar la serie, y hacemos, empezamos de nuevo con otro formato. Ok. Ajá, porque además ya, ya la historia en cómic ya había muerto, ¿no? Entonces ya era así, como de, ya no hay dónde más sacarle, ¿no? Entonces ya hagamos nuestras propias historias, que creo, o sea, confío un poquito, que eso les va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, lo que te sean de Rick y Michonne, dices, va, ¿no? O sea, pueden salir cosas interesantes, ¿no? lo que sigue de historia de Negan y Maggie, dices, ok, ya es algo nuevo, ya. Oye, pero, ¿qué onda? Ahí sí, para que vean, me faltó contexto. O sea, que Negan y Maggie es un enemies to lovers, ¿qué está pasando ahí? No entiendo. No, de hecho, es otra, a mí no me gusta esa relación, o sea, no, no hay relación sentimentales. No. O sea, de hecho, tuvieron que trabajar juntos para, para, vencer a sus cerradores. Ok. Pero, y Negan, estuvo encerrado varios, muchos años, no sé cuántos, siete o no, una cosa así. Estuvo encerrado en la cárcel, porque justo Rick le dice, pues, yo no quiero ser como tú, entonces no te voy a matar, te voy a encerrar en la cárcel para toda la vida. Se escapa, pero no se están pasando muchos problemas, y pues nadie lo pela, porque, pues, hay otros problemas más urgentes que atrapar a Negan. Y Negan trata de, como que de integrarse al grupo. Obviamente, pues, no es, nada fácil. Y, ah, y en ese inter, Maggie no estaba en la serie. Maggie, la actriz estaba haciendo otra serie. Entonces, cuando regresa la actriz a la serie, es como, hola, y ya está Negan con nosotros. ¿Cómo, cómo ves? Y pues, obviamente no, no le, no le cayó en gracia. Este, justo en la última temporada, ya se tiene mucho este conflicto, como de ella, siendo como que entrando en, bueno, la penúltima y la última, como en esto de perdonar a, a Negan. Y al último, solo le dice, mira, este, yo, yo, está bien, ya te arrepentiste, te perdono, pero solo veo tu cara y veo el, recuerdo el momento en que mataste a mi esposo. Yo también, yo también, yo también, save. Entonces, pues, están ahí, no diría yo que en paz, pero no en conflicto de momento. Ok, Pero sí se me hace muy extraño que hubieran tenido un espinazo, la verdad. Sí, es que, es que todo eso se me hizo rarísimo, porque dije, oye, es el tipo que mató a tu esposo a palazos, literalmente. Sí. Y tienes como estos momentos, dije, aquí, aquí me estoy perdiendo el contexto, voy a dejarlo a un ladito, le voy a poner un pin aquí, una notita, porque la fea no entiendo nada. Entonces, sí, sí me sacó mucho de onda. Y luego que también, que Negan le dejara como esa brújula a la hija, creo que es la hija de Rick, ¿no? Y así, entonces, no sé, o sea, sí entiendo que al ver el último episodio, nada más, sin haber visto, ¿cuántas? Tres temporadas, que me faltaron tres temporadas y media, definitivamente me perdí contexto, pero sinceramente. O sea, se vuelve algo raro. Ajá, exacto, pero. Por la hija, a la hija le quieren dar como el manto, pero pues no. Pero pues tiene 10 años, o sea, también relájense, no manquen. Denle al menos otros cinco años, pobrecita. Este, sí, eh, pero aún así, o sea, aún llegando así sin haber visto, sin saber mucho del contexto en qué pasa con los personajes, siento que incluso si hubiera sido una buena serie, me hubiera faltado más contexto. O sea, creo que nada más así de dudas, tuve como tres personajes, y, y todo lo demás, la acción y eso, se me hizo como súper chafa, súper equis, me aburrió, o sea, realmente yo ya no, este último episodio que vi así, sin haber visto absolutamente nada de lo anterior, yo puedo decir que no me sorprendió nada, no me haga, no dije, ufa, no, esta escena estuvo cañona, o sea, como que es, es lo mismo por lo que dejé la serie. Entonces, eso fue como que me tranquilizó, porque dije, evidentemente, no tengo ningunas ganas de ver las tres temporadas y media que me faltaron, así lo dejamos, y nos despedimos de este universo. Y luego, y luego, en estas últimas temporadas, como ya estaban más los, las comunidades, que, por cierto, eso es lo que quería decir hace rato que estaba hablando, de que a mí, eso, me faltó muchísimo, justamente, por el mismo problema de, de, el nuevo villano, el nuevo villano, el nuevo villano, y ahora, qué problema, yo hubiera, me hubiera encantado que hablaran más de cómo habían crecido como comunidades, así como en el, o sea, en esos saltos temporales que tenían, o sea, que se enfocaran un poquito, o sea, yo, si no lo veíamos, pero lo veíamos como consecuencia de los problemas que tenían, o sea, así, ya llegabas, y ya todos les habían lavado el cerebro, y tú así como, bueno, pero, ¿cómo pasó eso? ¿no? No, no, pero, hablo más bien como de, del avance, porque hubo, cuando el salto del tiempo, de hecho, ya se venía como, este, diciendo, que ya, ok, ya, hasta el intro, el intro, ah, porque el intro tenía esta característica de que iba cambiando, de acuerdo a, a cómo avanzaba la serie, entonces, llegó un punto donde el intro, era más sobre temática de cómo la naturaleza volvía a surgir, y entonces, ellos ya eran de que, pues otra vez los caballos, y la, la civilización está renaciendo, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado como, vamos a llevárselas tranquila a unos dos episodios, así como para ver cómo estamos, eh, concentrando nuestra nueva civilización, pero no tenía, nunca tenían tiempo para eso, o sea, siempre era el problema, y los balazos, y los muertos, y a mí sí me hubiera gustado que lo integraran más, porque, yo decía, ya lo sabemos, pero por consecuencia de las, por los problemas que tienen, pero nunca, siento que nunca, nunca tomaban ese tiempo, y eso era lo que me desesperaba mucho, de que, oye, yo estoy aquí viendo ya un chorro de años, y tú no me puedes así como que explicar tu universo más a detalle, o sea, no sé cómo, cómo consiguieron paneles solares, por ejemplo. Ajá, exactamente, o sea, ese tipo de cosas, a mí, a mí, bueno, a mí sí, de construcción de universo, a mí, eso me llama mucho la atención, este, entonces. Sí, porque convenientemente, en los tres años que te saltaste, hubo paz y tranquilidad, pero llegamos ya cuando todo otra vez se va a la fregada, ¿no? Sí, y obviamente, no les voy a pedir que tenga la temporada de paz y tranquilidad, pero oye, dame dos episodios, o algo así, ¿no? Sí. Tienes 24 episodios por temporada, me puedes contar dos en paz. Estoy de acuerdo, sobre todo cuando son 24, o sea, la frega ya, eso, eso ya no existe, entonces, sí, dos de tranquilidad, no, no hubiera estado mal, la verdad. Ay, 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 qué cosas con esta serie de Walking Dead, sí, realmente, ah, que por cierto, The Walking Dead, creo que no, no lo dije en la primera parte, la pueden ver en Netflix, yo pensé, no sé por qué me había salido que claro video, pero ya cuando investigué más seriamente, este, ya vi que está en Netflix las 10 primeras temporadas. Te voy a decir por qué, porque ha estado cambio y cambio de plataforma, y Google como que no se actualiza, y no la va siguiendo. Ya, o sea, tarda en darse cuenta dónde es. Sí. Actualizada estaba en Star, ahí salía cada semana. Ah, ok, o sea, ¿está en Netflix y en Star ahorita? Sí, pero en Netflix, según yo, justo falta la última. Sí, en Netflix está solo en Star, y sí salió, sí salió así cada semana. Ah, ok, 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 bueno, pues, la pueden ver las primeras 10 temporadas en Netflix, y la última, o las 11, en Star, entonces está, está perfecto, muy bien, qué bueno que me das esos datos. Y luego, los espinos, están en Prime. Ok. Ajá, sí, está así de raro. Bueno, pues ahí están, ahí están tres plataformas para ver de Google. Sí. Bueno, al menos dos, al menos dos. Chiale. Que por cierto, realmente, nada más rápidamente iba a mencionar que, también algo bueno, interesante de Walking Dead, es que sí tuvo muchos nombres importantes, de, de actores y actrices, que realmente salieron y dieron bastante al mundo. O sea, como ya estábamos mencionando este Stephen Jones, que hizo, por ejemplo, Burning, que dicen que está muy, muy buena, pero también hizo Minari, con la que Minari estuvo nominada al Oscar. No me acuerdo si él estuvo nominada al Oscar, pero la película estuvo nominada al Oscar. Entonces, ha hecho muchas buenas películas. Lo más reciente fue Nope, de este, Jordan Peele, si no más recuerdas, si se llama el director. Sí. Sí. Y, bueno, ya también estábamos hablando de este, Danae Guiria, que, ay, Guria, de eso. Gurira. 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 Que también, pues también sabemos que es una gran, actriz y que salió al mundo. También, Cenocua Martin Green, que conocemos por la hermosa Star Trek Discovery, que, por cierto, todavía no he visto la última temporada, y probablemente ya la cancelaron diez antes. Pero bueno, este, también es una gran serie, aunque no la haya visto la última temporada, es una gran serie. Entonces, creo que también en ese aspecto fue interesante, ¿no? Y a este John Bertrand, ¿cómo se llama? Este, el amigo de Rick, papá de Judy. Ah, bueno, este, John, sí, John Bertrand. Bertrand, sí, Bertrand. Que bueno, no sé si se acuerdan de él en Punisher, fue el Punisher, y ahorita hizo como un cameo en la serie de The Bear, entonces, este, también ahí, ahí está. Entonces, realmente, o sea, también lo bueno, comillas, comillas, malo también de estas series, es que también tienes un cast que es muy, va rotando mucho, va cambiando, va trayendo personas como muy interesantes, pero también va dejando ir personas muy interesantes que dicen, oye, ya cuatro años fue suficiente, bye, o seis años, siete, ya es como, bye, tengo otro lugar donde me pueden dar el pan, así que ahí se ven. Y, entonces, también eso es lo interesante de este tipo de series, y también lo malo de este tipo de series al final del día, pero bueno, ahora sí que, pros, pros y contras de The Walking Dead, pero bueno, pues yo creo que ya con esto podemos irnos a la tercera parte, ya para empezar a terminar de hablar, no, empezar a terminar, ándale, para terminar de hablar de esta serie, rápidamente, en el chat, dice Saulo Tarso, y nos comenta, la premisa original que le explicó el escritor al editor, era que el virus zombie era de unos aliens que llegarían a invadir el planeta, el editor aprobó el cómic, pero veía que no llegaban los aliens, y le preguntó al escritor que qué había pasado, y le contestó que nunca hubo aliens en realidad, así que, es un buen pitch, que al final del día lo cambias y ya, y ya le vendiste otra cosa completamente al estudio, así que, solo, solo, solo la audacia de los hombres blancos pueden hacer eso. Justo, no había, no había mencionado, bueno, nada de eso, porque lo quería mencionar ahorita en la tercera parte, pero, como, justo eso del virus y todo esto, a ver si ahorita hablamos un poco de ello. Pues, vámonos entonces ya a la tercera parte, para terminar, hablar de esta serie, vámonos para allá. ¡Gracias!